Existe un paraíso natural rodeado de paisajes hermosos, vistas espectaculares y atractivos que te invitan a explorarlo. Este paraíso tiene un río de aguas termales ideal para nadar y jugar. El tono del agua es muy bonito y agradable para la vista. Un azul turquesa que hace contraste con los cerros y la vegetación que lo rodea. Este encantador destino es conocido como Tolantongo y está dividido en dos parques ecoturísticos. Uno de ellos popularmente conocido como las Grutas de Tolantongo y el otro es menos afamado pero igual de hermoso conocido como La Gloria. Y en este video les mostraré ambos destinos así como sus diferencias. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches según sea el caso. Es un gusto saludarlos aunque sea a través de esta pantalla. Hoy les traigo una comparativa entre dos parques ecoturísticos que se encuentran en el estado de Hidalgo. Las Grutas de Tolantongo y La Gloria. Ambos son de aguas termales, prácticamente comparten el río, la naturaleza, son vecinos. Pero vamos a ver una comparativa en la cual analizaremos un poco qué nos ofrece cada uno, cuáles son los costos, cuáles recomiendo de los dos. Van a ver esas diferencias para que ustedes puedan planear su visita a uno, al otro o si quieren a los dos. Comenzamos con el video. Prácticamente las Grutas y La Gloria son parques vecinos, se encuentran a un lado y comparten la misma belleza natural. La diferencia es que cada uno está administrado de manera independiente. Ubicados en San Cristóbal, municipio de Cardonal en el estado de Hidalgo, aproximadamente a cuatro horas de la Ciudad de México o a tres horas y media de la Ciudad de Querétaro. Si deseas saber las instrucciones detalladas de cómo llegar, te las dejaré en la descripción del video. Si optas por ir en tu auto, una vez que llegues a Cardonal, empezarás a ver letreros que te guían a la gloria y otros te guían a las grutas, ya que cada uno cuenta con su camino independiente. El mejor camino es el de las grutas. Está pavimentado y en mejores condiciones. El camino para descender a la gloria sí tiene forma, pero es terracería, por lo que deberás bajar con precaución y cuidarte de las lluvias. En ambos casos caben bien autos particulares, incluso camionetas de esas de pasajeros que llevan los tours. Otra cosa a considerar es que ambos parques están unidos por un puente colgante. Y si quieres cruzar entre ellos por la parte de adentro, tendrías que pagar la entrada en ambos lados, ya que como lo mencioné al principio, cada parque tiene diferente administración. El costo de acceso en las grutas es de $150 pesos y en la gloria es de $120. En las grutas, los niños menores a 5 años no pagan y en la gloria los niños menores a 6 años no pagan. El estacionamiento en las grutas cuesta $30 pesos y en la gloria $20. Como verás hasta aquí, ligeramente son más económicos los precios en la gloria, pero todo cambia en cuestión de hotel. El hotel más económico en las grutas es de $650 pesos para dos personas y en la gloria el más económico es de $800 pesos para dos personas. El hospedaje para cuatro personas en las grutas cuesta $1,000 y en la gloria $1,200. En este sentido, es un poco más económico las grutas y también cabe mencionar que las grutas tienen como tal mejor infraestructura hotelera. Si desean acampar, en ambos lugares lo pueden hacer y no tiene costo. Lo que tienes que pagar es tu entrada del segundo día. Es decir, si llegas por ejemplo un sábado, pagas tu entrada el día sábado. Acampar o pasar toda la noche no te cuesta, pero si te vas a quedar a disfrutar del parque el día domingo, tendrías que volver a pagar tu entrada. En ambos destinos, rentan el equipo para acampar desde $150 pesos según el tamaño de la tienda. En cuestión de restaurantes, en ambos sitios hay donde comer, pero las grutas tienen más lugares. Como es un parque más grande, obviamente necesita cubrir todas sus áreas. Por tal motivo vas a encontrar más zonas donde poder comer. En la gloria también vas a encontrar donde, pero son menos restaurantes. Si tu plan es hacer una carnita asada, te recomiendo más las grutas, ya que se presta un poco más. Y si vas a comprar la comida, en cualquiera de los dos lo puedes hacer. En cuestión de tamaños del parque, la gruta es mucho más grande. Está dividido en dos zonas. Una zona se llama el paraíso, que está luego luego entrando y es donde vas a encontrar esas cositas muy bonitas que parecen como jacuzzis naturales. Y la otra zona se llama las grutas, donde encontrarás el río y encontrarás las famosas grutas de Tolantongo donde podrás meterte entre las cuevas y disfrutar de la naturaleza. La gloria es un poco más pequeño y cuando llegues tendrás que ir descendiendo para ir recorriendo los atractivos naturales. Pero créame, no porque sea más pequeño quiere decir que no sea bonito. También es un lugar muy hermoso. De hecho, la parte que a mí más me gusta de los dos parques es el cañón. Un hermoso atractivo natural y también podrás encontrar el famoso corazón de la gloria. Que es un manantial donde está saliendo el agua que va alimentando el río. Es una cosa de verdad maravillosa. En cuestión de infraestructura y servicios, sí tiene un mejor desarrollo las grutas. Ya que como es un parque más desarrollado, podrás encontrar más habitaciones de hotel, más restaurantes, más baños, más vestidores. Todo lo vas a encontrar mejor. En el caso de la gloria, sí cuentas con todos los servicios, pero no está tan desarrollado. La gloria se mantiene un poquito más natural. Cosa que a muchos también les puede gustar. Ninguno de los dos parques es pet friendly. Si eres de los que viaja con sus mascotas, definitivamente no son destinos para ti. En cuestión de atractivos, ambos tienen bellezas naturales con vistas muy hermosas. Si te gusta estar todo el día visitando diferentes lugares, caminando y muy activo, las grutas quizás sea una mejor opción, ya que te puede tomar un día completo recorrerla. Y la gloria, pues es un poquito más pequeño. Pero sí tiene uno de los atractivos más bonitos que es el cañón. Realmente es un paraíso. La temperatura del agua en ambos lugares es igual. Es tibia o en algunas temporadas del año puede ser un poquito más caliente. La única zona en la que la vas a encontrar un poquito fría es en la cascada de las grutas cuando vas entrando y en el cañón de la gloria que como le da sombra, pues se enfría. Pero de ahí en fuera, todos los ríos y todas las pozas de ambos parques, el agua está muy rica, muy calientita. El siguiente punto que les quiero comentar es la afluencia de gente. Las grutas es muy popular, muy conocido y muy visitado. Si vas en fin de semana, periodos vacacionales o puentes, va a estar a reventar. Lo mejor para visitar y disfrutar de las grutas de Tolantongo es hacerlo entre semana, ya que siempre vas a encontrar gente, pero entre semana vas a encontrar un poco menos y así disfrutarás del lugar sin tanto relajo. La gloria es un poquito menos popular, menos conocido y va menos gente. Incluso puedes ir a visitar la gloria en sábado y será muy disfrutable. No se engenta tanto como en las grutas. Si vas con personas adultas o tienes dificultad para moverte o de plano eres huevón y no te gusta caminar, te recomiendo más las grutas porque sus caminos están un poquito más acondicionados. No quiere decir que no vayas a caminar, hay que caminar un poquito para moverte entre todas las zonas, pero cabe recalcar que sí está mejor acondicionado. En el caso de la gloria, sí es un poquito más de aventura. Ahí prácticamente tienes que bajar y subir escalones y pues la cosa está un poquito más rústica. La mejor temporada para ir en ambos parques es antes o después de lluvias. No importa si vas en diciembre cuando hace frío porque recuerda que son aguas termales y vas a encontrar una buena temperatura. Y no te recomiendo ir en épocas de lluvias ya que el agua del río se revuelve y pierde un poco su tono turquesa. Y en lo personal me gusta ir después de lluvias porque es cuando encuentras un paisaje más verde y bonito. Si ustedes quieren visitar ambos parques en un día, no se los recomiendo. No les va a dar tiempo o lo van a hacer de una manera muy apresurada. Lo mínimo que les recomiendo es que hagan su visita con dos días. Así, el primer día se lo pueden dedicar a la gloria y el segundo día se lo pueden dedicar a las grutas de Tolantongo en el cual pues dividen ese día en dos partes. Mediodía para el área de Paraíso y el otro mediodía para el área de las grutas. Si lo hacen de esta forma, sí les da tiempo de recorrer absolutamente todos los dos lugares sin prisas y disfrutando de toda su belleza natural. Y qué mejor que si pueden visitarlos entre semana para que no encuentren mucha gente. Esto va a ser un paraíso, amigos. Si buscan, por ejemplo, dónde relajarse, dónde descansar, pasarla chido por ahí en unas vacaciones que tengan del trabajo, que tengan pendientes o algo, les recomiendo muchísimo que vayan a ambos parques en dos días. No se van a arrepentir. En conclusión, ambos parques son muy bonitos. Como ya lo he dicho, las grutas tienen una mejor infraestructura. Se presta más como para ir en un plan de familia. Por el otro lado, si a ustedes les gusta más la aventura, no les importa tanto la infraestructura, sino les gusta más como lo natural, los lugares pues así prácticamente tal cual son naturalmente, pues les recomiendo más la gloria. Eso sí, también consideren, si vienen con familia, vienen con niños o vienen con personas adultas que se les dificulta un poco caminar, las subidas y las bajadas, en ese caso sí les recomiendo las grutas, pero si no tienen ese inconveniente, les recomiendo la gloria. A mí, en lo personal, me gusta más la gloria porque es más natural, se mantiene más natural, es más rústico, pero pues eso es un gusto personal. Yo aquí les doy pues todas las diferencias para que ustedes decidan cuál es el que tienen que visitar. Y si pueden visitar los dos, pues qué mejor. Aquí despedimos el video, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Yo soy Iván y los veo en la siguiente aventura. Cuídense mucho amigos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.